Ahora, ¿a ustedes les cae bien Inaba? Porque a mí me caga. Aún así ocupa este lugar por la misión que ocurre en Italia, contra Los Ángeles. Equipos de todo el mundo son transportados a la que fue para mí la misión más trágica de todas. Fontana de Trevi. Los tángeles pasados aquí sucumben ante el inmenso poder de estos seres. Los mejores caían y Inaba corría mientras notaba su clara inexistencia a la hora de combatir. Aún el viejo así lo motiva, para que éste se quede de conclillas. Él siempre confió en que ambos podrían salir adelante. Es el primero que pudo hacer algo para salvarlo, pero no tuvo caso. En el proceso, primero pierde un brazo para después terminar aplastado por el arcángel Miguel. Aunque los ojos de Kato y Kei. Ay, Inaba, puedes hacer tanto por el viejo. Puedes estar atacado junto con él. Y por tu culpa es también que el viejo acaba asesinado por los pequeños querubines que lo destruyen por completo. Que lo acaban notando. De Suzuki y del viejo me recibo comentar su muerte. Ya vendrá por otro la sorpresa que estoy preparando al respecto de él.